VINE A LABAR A DIOS VINE A LABAR A DIOS VINE A LABAR SU NOMBRE VINE A LABAR A DIOS EL VINO A MI VIDA EN UN DÍA MUY ESPECIAL CAMBIO MI CORAZÓN ME MOSTRÓ UN CAMINO MEJOR Y ESA ES LA RAZÓN POR LA QUE DIJO QUE VINE A LABAR A DIOS EL VINO A MI VIDA EN UN DÍA MUY ESPECIAL CAMBIO MI CORAZÓN ME MOSTRÓ UN CAMINO MEJOR Y ESA ES LA RAZÓN POR LA QUE DIJO QUE VINE A LABAR A DIOS VINE A LABAR A DIOS VINE A LABAR A DIOS EL VINO A MI VIDA EN UN DÍA MUY ESPECIAL EL VINO A MI VIDA EN UN DÍA MUY ESPECIAL Y CAMBIO MI CORAZÓN ME MOSTRÓ UN CAMINO MEJOR Y ESA ES LA RAZÓN POR LA QUE DIJO QUE VINE A LABAR A DIOS EL VINO A MI VIDA EN UN DÍA MUY ESPECIAL EL VINO A MI VIDA EN UN DÍA MUY ESPECIAL CAMBIO MI CORAZÓN ME MOSTRÓ UN CAMINO MEJOR Y ESA ES LA RAZÓN POR LA QUE DIJO QUE VINE A LABAR A DIOS VINE A LABAR A DIOS VINE A LABAR A DIOS INFINITAMENTE SEAS ALABADO INFINITAMENTE SEAS ALABADO INFINITAMENTE SEAS ALABADO GRACIAS JESÚS PORQUE TU NOS SALVAS PORQUE TU NOS LIBERAS PORQUE TU NOS HAS RESCATADO A PRECIO DE SANGRE PORQUE TU HAS RESUCITADO SEÑOR PORQUE TU VIVES EN MEDIO DE TU PUEBLO ESTAS AQUÍ SEÑOR POR ESO AHORA TE DAMOS GRACIAS POR ESO AHORA SEÑOR NOS RENDIMOS ANTE TU PRESENCIA PARA PROCLAMAR QUE TU ERES EL ÚNICO BIEN EL QUE LLENA EL CORAZÓN DE CADA UNO DE LOS HOMBRES DE ESTE TIEMPO DEL PASADO Y DEL FUTURO TU SEÑOR EL ÚNICO DUEÑO DE LA VIDA ADORAMOS SEÑOR TU ADMIRABLE PRESENCIA EN MEDIO DE NOSOTROS PADRE NUESTRO QUE ESTAS EN EL CIELO SANTIFICADO SEA TU NOMBRE VENGA A NOSOTROS TU REINO HÁGASE TU VOLUNTAD EN LA TIERRA COMO EN EL CIELO EL ÚNICO DUEÑO 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 DIOS TE SALVE MARÍA LLENA ERE DE GRACIAS EL SEÑOR ES CONTIGO BENDITA EREES ENTRE TODAS MUJERES Y BENDITO ES EL FRUTO DE TU VIENTRE JESÚS DEL PASADO EL ÚNICO DUEÑO gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Virgen Santísima te pedimos que intercedas por nosotros para que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas y nos permita entrar en esa comunión con Jesús de Nazaret que está aquí en este admirable sacramento Dios te salve Reina y Madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti amamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos gimiendo y orando en este valle de lágrimas ea pues Señora abogada nuestra vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre oh clemente oh piadosa oh dulce Virgen María ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén cantemos a la Virgen Santísima contando con su intercesión para esta adoración para este encuentro con el Señor junto a ti María como un niño quiero estar tómame en tus brazos guíame en mi caminar quiero que me toques que me enseñes a rezar hazme transparente lléname de paz Madre 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 Madre, 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 Madre En la Virgen, nuestra Madre, está puesta nuestra esperanza para salir adelante en los momentos difíciles, ahora y siempre. En ella encontramos la fortaleza que nosotros tenemos. Esa fortaleza nos viene por su intercesión. La fortaleza que no tenemos la encontramos en ella. Como decía San Escribá de Balaguer, ama a la Señora y ella te obtendrá gracia abundante para vencer en esta lucha cotidiana. Y no servirán de nada al maldito esas cosas perversas que suben y suben, hirviendo dentro de ti, hasta querer anegar con su podredumbre, bienoliente, los grandes ideales, los mandatos sublimes que Cristo mismo ha puesto en tu corazón. Virgen Santísima, contamos con tu intercesión. Ayúdanos, en la palabra de Dios, en la palabra de Dios, Isaías 41, 13, dice Yo soy tu Dios, yo soy tu Dios, que te toma de la mano y te dice, no temas, yo te ayudaré. Hermanos, esta es palabra de Dios, Isaías 41, 13, yo te ayudaré. Es el Dios vivo, quien te habla desde esta custodia y te asegura que tú no estás solo. Yo soy tu Dios, dice el Señor, el que te toma de la mano. Te tomo por tu diestra y te digo, no temas, yo mismo te auxilio. Gracias, Señor, porque tu palabra nos conforta, porque tú estás con nosotros, Señor. Porque lo que no es posible a nuestras fuerzas humanas, con tu poder, Señor, todo es posible. Dice la palabra de Dios, en la carta de los Efesios, capítulo 1, versículo del 4 al 6. Que Dios Padre nos ha elegido en Cristo antes de la fundación del mundo. Para que fuésemos santos e intachables ante Él por el amor. Él nos ha destinado, por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, a ser sus hijos. Para la alabanza de la gloria, de su gracia. Que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo. Él nos ha destinado, por medio de Jesucristo, a ser sus hijos. Somos hijos en Jesús. Somos amados por el mismo amor con que el Padre ama a su Hijo. Somos hijos en el Hijo. Estamos tan íntimamente unidos a Él. Por esa unidad, Señor. Por ese Espíritu Santo. Por esa gracia bendita que tú has derramado en nuestras vidas. Hoy te damos alabanza y gloria, Jesús. Gracias, Padre, por enviarnos a tu Hijo. En el cual se hace presente tu promesa de no abandonarnos nunca. Y así sucede. Cada segundo de nuestra vida está sostenido por tu poder. Gracias, Señor. Porque has permitido hasta este momento que los órganos de nuestro cuerpo funcionen. Y por eso estamos aquí, Señor. Porque todo funciona. Gracias, Señor, por el latir de mi corazón. Gracias, Señor, porque puedo respirar. Permíteme respirar, Espíritu Santo, Señor. Para que mi corazón y mi alma te glorifiquen en este momento. Te rindan toda honra, toda gloria, toda alabanza. Por lo bueno que eres con nosotros. Hemos sido destinados, queridos hermanos, en el Hijo, antes de la creación del mundo. Para ser santos. Para ser intachables en Jesucristo por el amor. Señor, Señor, recibe nuestra humilde acción de gracias. Recibe, Señor, el afecto que puedo darte en este momento. Gracias, Señor, por esta hermosa oportunidad de estar a tus pies. Donde reconozco, Señor, que solo no puedo. Donde reconozco, Señor, que tú eres mi fuerza, que tú eres mi baluarte. Y que solo con tu ayuda, Señor, yo me puedo mantener en pie. Señor, permíteme conocer cada día mejor tu voluntad. Dame la gracia de poder ser dócil a tu palabra. Dócil a lo que manda la Santa Madre Iglesia. Dócil a la oración. Esa oración filial y constante que nunca falta en mi vida, Señor. Señor, gracias porque estás aquí alentándonos, cuidando de nuestra vida, dándonos esa santidad, impulsándonos para poder ayudar a tanta gente que lo necesita. Gracias, oh Jesús, porque desde el bautismo tú nos has ungido. Nos has ungido, Jesús. Hemos sido marcados con su sello. Y ha puesto en nuestros corazones el Espíritu como prenda, dice la palabra de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 21 al 22. Es Dios quien nos confirma en Cristo a nosotros junto con vosotros. además nos ungió y nos selló y ha puesto su Espíritu como prenda en nuestros corazones. Ha puesto su Espíritu como prenda en nuestros corazones. Dios, Dios, me es testigo por mi vida de que no he oído aún a Corinto, decía el apóstol, por consideración a vosotros. Y Dios nos ha sellado, ha puesto su Espíritu como prenda en nuestros corazones. Señor, con esa fuerza que nos viene por el Espíritu Santo, permítenos honrarte, permítenos, Señor, entrar en esa alabanza, permítenos, Señor, entrar en esa comunión con todos los ángeles, con todos los santos, que constantemente disfrutan de tu presencia, te alaban y te bendicen, te honran. Permítenos, Señor, honrarte con nuestras palabras, con nuestras obras. Úngenos con tu poder, Señor, de manera que todos nuestros pensamientos, palabras y obras estén siempre de acuerdo a tu voluntad. Derrama tu poder, Señor, derrama tu Espíritu en nuestras vidas y permítenos, Señor, dar un paso más hacia ti, poder descansar, poder confiar más en ti, Jesús. Y como dice el apóstol, descarguen ante él todas vuestras preocupaciones. Todo lo pongo en tus manos, Señor. Que el poder de tu Espíritu me dé la certeza de que contigo, Señor, todo es posible. hoy te vengo a adorar, hoy me vengo a apostrar, hoy te vengo a adorar, hoy me vengo a apostrar, hoy me vengo a apostrar, y yo me vengo a pedirte. No solo quiero pedirte, no solo quiero pedirte, no solo quiero pedirte, no solo quiero pedirte, mi dulce amor Jesús mi paz mi dulce paz Jesús mi amor amor, amor mi dulce amor Jesús mi paz mi dulce paz Jesús mi paz mi dulce paz hoy te vengo a adorar hoy me vengo a postrar no solo quiero pedirte si no contigo quiero estar no solo quiero pedirte si no contigo quiero estar Jesús mi amor mi dulce amor Jesús mi paz mi dulce paz Jesús mi amor amor, amor mi dulce amor Jesús mi paz mi dulce paz Jesús mi paz mi dulce paz mi dulce paz Jesús mi paz mi dulce paz mi dulce paz amor mi dulce paz mi dulce amor mi dulce paz mi dulce paz Jesús mi paz mi dulce paz Jesús mi paz, mi dulce paz. Hermano, es el Señor quien te ha llamado, es Él quien te ha permitido estar aquí y a través de la oración podemos hacer tanto bien a nuestros hermanos que a lo mejor están perdiendo la fe. A través de la oración podemos alcanzar aquello que humanamente no es posible. Recordemos a Moisés que como mediador hizo tanto bien a aquel pueblo. Cuando comienza a realizarse la promesa, la oración de Moisés es la figura cultivadora de la oración de intercesión que tiene su cumplimiento en Jesús. Dios, quien oró por nosotros, el mediador entre Dios y los hombres, Cristo el Señor. Dios interviene y primero llama a Moisés desde la zarza ardiendo. Dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 3, versículo del 1 al 10. Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Getró, sacerdote de Medián, de Madián. Llevó el rebaño trashumando por el desierto hasta llegar a Oreb, la montaña de Dios. El ángel del Señor se le apareció en una llamarada entre las zarzas. Moisés se fijó, la zarza ardía sin consumirse. Moisés se dijo, voy a acercarme a mirar este espectáculo admirable, a ver por qué no se quema la zarza. Viendo al Señor, viendo al Señor, viendo al Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, respondió él, aquí estoy. Dijo Dios, no te acerques, quítate la sandalia de los pies, pues el sitio que pisas es terreno sagrado. Y añadió, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se tapó la cara, porque temía ver a Dios. El Señor le dijo, he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, y he oído sus quejas contra los opresores. Conozco sus sufrimientos. He bajado a librarlo de los egipcios, a sacarlo de esta tierra, para llevarlo a una tierra fértil y espaciosa. Tierra que emana leche y miel, la tierra de los cananeos, hititas, amorreos, pericitas, ebeos y jebuceos. El clamor de los hijos de Israel ha llegado a mí, y he visto cómo los tiranizan los egipcios. Y ahora marcha, te envío al faraón, para que saques a mi pueblo, a los hijos de Israel. Ahora también, hermanos, podemos escuchar al Señor, que ya no está en aquella zarza ardiente, a través del ángel, la voz de Dios a través del ángel, sino que Él mismo está aquí, en esta custodia. Y desde aquí te llama, y desde aquí Él habla. Procuremos escuchar la voluntad de Dios para nosotros, para nuestra vida. Así como Moisés recibió con tanta claridad ese llamado de Dios. Moisés dijo, voy a acercarme a mirar este espectáculo. Sin duda lo hizo a través de la fuerza del Espíritu. Así también tú, hermano, has venido aquí, a este lugar, a este encuentro con Dios. Has llegado aquí, a esta oración. Porque el Espíritu Santo te ha permitido llegar a este momento tan importante para ti. Voy a acercarme a mirar. Y en ese momento, Dios llamó por su nombre a Moisés. Y Él respondió, aquí estoy. Así también ahora, hermano, respóndele al Señor. Aquí estoy, Señor. ¿Por qué me has llamado? Aquí estoy, Señor. Y escuchemos la voz de Dios en nuestro corazón. ¿Qué quieres de mí, Señor? Dice la palabra que Dios le dijo a Moisés. Quítate la sandalia de los pies. Pues el sitio que pisas es terreno sagrado. Quítate lo mundano. Quítate la añadidura. Camina descalzo. ¿Cuántas protecciones, hermano? Te has cargado en tu vida y de pronto no te funcionan. Y por eso estás así, desesperado. Angustiada, angustiado. Porque has puesto tu felicidad en aquello que no era Dios. Y ahora cargas con esa realidad frustrada, con esa realidad vencida. Y el Señor te dice, quítate las sandalias, quítate ya esa falsa esperanza de felicidad donde no hay donde no hay paz, donde no hay presencia de Dios, no hay felicidad. Donde hay pecado, no hay felicidad. Quítate la sandalia de los pies, pues el sitio que pisas es terreno sagrado. Y Dios Padre se presenta a Moisés. Dios se presenta a Moisés y se presenta como el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y dice la palabra Moisés, se tapó la cara la humildad de Moisés. Señor, como a Moisés. Permíteme acercarme a ti, Señor. Descubrí lo que quieres de mí. En ese momento, Moisés no resistió, se tapó la cara. Esperando la voz de Dios. Y el Señor le dijo, he visto la opresión de mi pueblo de Egipto. He oído sus quejas contra los opresores. He visto la opresión de mi pueblo. He oído sus quejas. Conozco sus sufrimientos. Señor, ayúdanos a ser responsables con el sufrimiento y las quejas de los hermanos que ahora sufren. ayúdanos a salir de nuestra indiferencia. Moisés en ese momento pudo haber dicho, Señor, ¿y yo qué tengo que ver con ellos? Yo no he hecho daño a nadie. Lo mismo quizás has pensado en algún momento, hermano, hermana, ignorar la enorme necesidad que hay en tu entorno. ha cerrado tus ojos para no ver, para no comprometerte, para no involucrarte. No has querido salir de tu comodidad y por eso estás como estás. Dios le dice a Moisés he visto, he oído, conozco. Hermano, Dios también ha visto todo tu pasado. ha oído tus quejas, tus llantos, tus berrinches, tus maltratos, incluso contra el mismo Dios. ¿Cuántas veces nos hemos peleado con Dios? Él conoce He visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído las quejas contra los opresores, conozco sus sufrimientos. De fondo, hermanos, aquí hay un gran amor, un amor que reclama justicia sobre estos hijos que sufren y por eso elige a Moisés y le dice he bajado a librarlos de los egipcios, a sacarlos de esta tierra. El clamor de los hijos de Israel ha llegado a mí y he visto cómo los tiranizan los egipcios. En primer lugar, Dios dice he bajado a librarlos de los egipcios. Egipto, símbolo del pecado, símbolo de la esclavitud y el Señor dice he bajado a librarlos de los egipcios. Es él el gran libertador y en segundo lugar como instrumento a Moisés y luego dice y ahora marcha te envío al faraón para que saques a mi pueblo a los hijos de Israel. Te envío al faraón concretamente con tanta claridad te envío al faraón. Hermoso hermanos es hablar con Dios porque sólo cuando hablamos con Dios nos damos cuenta de la voluntad de Dios cuando le escuchamos es entonces cuando adquiere sentido nuestra vida. El clamor de los hijos de Israel ha llegado a mí dice Dios. Te envío al faraón y le dice para qué para que saques a mi pueblo. Señor derrama tu fuerza y libera tu pueblo ayúdanos a asumir la responsabilidad de bautizados para ayudar a tantas personas que ahora están oprimidas desanimadas desanimadas sin ánimo para continuar sin fuerza sin esperanza y tú lo has visto Señor y tú lo has oído y tú lo conoces alaba al Señor alma mía y nunca olvide sus beneficios yo quiero amarte Jesús yo quiero amarte 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 más Jesús yo quiero amarte amarte más Jesús y he perdido la batalla de la fe porque he querido pelear sin ti y he perdido la batalla y de la fe pero no me rindo yo quiero amarte yo quiero amarte Jesús yo quiero amarte Jesús yo quiero amarte amarte más Jesús yo quiero amarte 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 Jesús yo quiero amarte Jesús yo quiero amarte Jesús yo quiero amarte 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 Jesús yo quiero amarte 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 Jesús 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 En el momento del dolor, en el momento del sufrimiento, en el momento de la soledad y del sinsentido, Dios interviene. Interviene primero, como lo hemos escuchado en la palabra de Dios, Éxodo capítulo 3, del 1 al 10, cuando Dios llama a Moisés desde la zarza ardiendo. Este acontecimiento quedará como una de las figuras principales de la oración en la tradición espiritual judía y cristiana. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, llama a su servidor Moisés. Es que Él es el Dios vivo, que quiere la vida de los hombres, que se revela para salvarlos. Pero no lo hace solo, ni contra la voluntad de los hombres. Llama a Moisés para enviarlo, para asociarlo a su compasión. Llama a Moisés para asociarlo a la obra de salvación. Así también, nos llama a cada uno de nosotros, hermanos. Para asociarnos a su compasión, para que tengamos compasión como Él tiene compasión. Para asociarnos a su obra de salvación. Hay como una imploración divina en esta misión. Y Moisés, después de debatirse, acomodará su voluntad a la de Dios salvador. Pero en este diálogo, en el que Dios se confía, Moisés aprende también a orar. Se humilla. Moisés objeta. Y sobre todo pide. Y en respuesta a su petición, el Señor le confía su nombre. Inefable. A nadie se lo había revelado. Y el Señor le confía su nombre inefable. Que se revelará en sus grandes gestas. Dios. Dice Éxodo 33, 11. Hablaba con Moisés cara a cara. Como habla un hombre con su amigo. La oración de Moisés. Es típica de la oración contemplativa. Gracias a la cual el servidor de Dios. Es fiel a su misión. Ahora tenemos el enorme privilegio de estar ante el Dios. Que es fiel. Dice la palabra. Que si nosotros somos infieles. Dios permanece fiel. Y esta intimidad con el Dios fiel. Ese Dios lento a la cólera. Rico en el amor. De ese Dios, Moisés ha sacado la fuerza y la tenacidad de su intercesión. Moisés no pide por él, sino por el pueblo que Dios ha reunido. Moisés intercede ya durante el combate con los amalecitas. Para obtener la curación de Miriam. Pero es sobre todo después de la apostasía del pueblo cuando se mantiene en la brecha ante Dios para salvar al pueblo. Los argumentos de su oración. La intercesión es también un combate misterioso. Pues los argumentos de su oración inspirarán la audacia de los grandes orantes, tanto del pueblo judío como de la iglesia. Dios es amor. Por tanto es justo y fiel. No puede contradecirse. Debe acordarse de sus acciones maravillosas. Su gloria está en juego. No puede abandonar al pueblo que lleva su nombre. Confía en el Señor, hermano. Él está aquí para ayudarte. Señor, pedimos tu bendición. Pedimos tu fuerza para vencer el mal con el bien. Como Jesús nos enseñó, Padre. Derrama tu espíritu en nosotros. Para vencer el mal con el bien. Nos has dado pan del cielo. En el santo sacramento adoremos la divinidad. El Señor, a quien nos vemos, entre nosotros está. Nuestro Rey y nuestro hermano, adoremosle con humildad. Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu que es caridad. Con los ángeles un himno entone la humanidad. Nuestro río, nuestros campos, las montañas y el inmenso mar. Nos has dado pan del cielo. Oremos, oh Dios, que bajo este admirable sacramento, nos has dejado el recuerdo de tu pasión. Con sede nos te pedimos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre. Que continuamente sintamos en nosotros los frutos de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Recibamos, hermanos, la bendición del Señor. El incienso es signo de nuestra oración que sube. Es signo de esa bendición que el Señor nos da. Porque todo lo que Dios nos da, nos lo da a través de la oración. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Te adoramos, oh Jesús, por tu presencia. Confesamos que tú eres Dios. Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Los arrianos no creían, no creen. Hay un nuevo arrianismo que quiere, impulsado por el relativismo, confesar de que Jesús no es Dios, de que Jesús fue un simple hombre. Te damos gracias, Señor, por la fe en ti. Porque nosotros confesamos con firmeza que tú eres Dios. Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Eres Dios verdadero, hombre verdadero. Tienes la misma esencia del Padre, la misma sustancia. Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Dos naturalezas. La naturaleza humana y la divina. Una sola persona. La persona divina. En ti, Jesús, no hay persona humana. La persona divina asume la naturaleza humana y la divina. Creemos en ti, Jesús de Nazaret. Creemos en tu poder, Jesús. Creemos, Señor, que para ti no hay imposibles. Cuando los discípulos fueron, cuando tú les mandaste a predicar, les dijiste, si hay enfermos, cúrennos. Ahora, Señor, con esta bendición, quiero que cures por tu gran bondad, por tu poder, a todos los enfermos que con fe te invocan en este momento, Señor. No hay nadie como mi Dios, no hay nadie. Dios me ama, Dios me ama, yo le amo, yo le pido. Dios me ama, Dios me ama, yo le amo, Dios me ama, yo le amo, Dios me ama, 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 Dios Como mi Dios, no hay nadie Dios me ama, yo le amo Yo le pido y Él me da Yo le clamo y Él me responde Contesa mi petición Dios me ama, yo le amo Yo le pido y Él me da Yo le clamo y Él me responde Contesa mi petición Contesa mi petición Contesa mi petición Bendito sea Dios Bendito sea su santo nombre Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre Bendito sea el nombre de Jesús Bendito sea su sacratísimo corazón Bendita sea su preciosísima sangre Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar Bendito sea el Espíritu Santo Consolador Bendita sea la Excelsa Madre de Dios, María Santísima Bendita sea su santa e inmaculada Concepción Bendita sea su gloriosa Asunción bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre bendito sea San José, su casticismo esposo bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos amén con alma llena de amor cantemos himnos fervientes a nuestro Dios que en la hostia santa quedarse quiso para mostrarnos su inmenso amor que en la hostia santa quedarse quiso para mostrarnos su inmenso amor su amor es puro, es infinito así nos ama su corazón y en cambio quiere cual soberano ser nuestro dueño sin condición y en cambio quiere cual soberano ser nuestro dueño sin condición con alma llena de amor cantemos himnos fervientes a nuestro Dios y que en la hostia santa quedarse quiso para mostrarnos su inmenso amor que en la hostia santa quedarse quiso para mostrarnos su inmenso amor y que en la hostia santa quedarse quiso que en la hostia santa quedarse quiso al asalto que en la hostia santa quedarse quiso